Han pasado 84 años y finalmente comenzará el torneo de fuerza. No se preocupen mis queridos dioses, la plataforma no puede ser destruida pues está construida con bloques de nokias. Mientras llegan los participantes del torneo y el rey de todo duerme, los dioses exentos se agarrarán a cachetadas, el tío Cosa, Tails y Niurka Marcos. Vaya, creo que los albañiles me mintieron. Pudieron destruirla. Ahora nos tomará 5 capítulos arreglarla. Vaya, vaya, pero miren a todos esos personajes de relleno. Te apuesto lo que quieras a que volverás a matar a Krillin. Para eso vine. Ay, mira qué bonito angelito. Vamos todos, tómense de las manos y cantemos juntos. Van a perder por no llevarme, culeros. Están llegando los demás participantes. Podrá notar que estamos sobre un trompo suspendido entre la nada. Aquí no pueden volar. ¡Oh! Oye, es cierto, pero ¿qué es un guerrero sin poder volar? Básicamente somos Naruto. Oye, ¿y por qué ellos sí pueden volar? Porque son pájaros, pendejo. Así que escogiste el mismo personaje que yo, pero con un traje diferente. Soy DLC de día 1. Les presentamos a los equipos de los universos. Universo 2. Las chicas superpoderosas Fit Thanos. Universo 3. Los Transformers. Universo 4. Los personajes masculeros. Universo 6. Los protagonistas Marca Patito. Universo 7. Los protagonistas. Universo 9. El fandom de Sonic. Universo 10. JoJo's Bizarre Adventure. Y el universo 11. Las fuerzas especiales Ginyu. Ya va a empezar el Royal Rumble, putos. Finalmente, otro capítulo sin que comience el torneo de fuerzas. Universo 10. Universo 10.